come on come on come on come on baby entonces Simón vamos a... ya comiste? no andaba mucha hambre el bicho una repasadita ando caliente para mas tarde yelo pero mire y por que no comieron? y no les quedo chance pues y mire pues, es que mire pues Yolanda yo en el video les iba diciendo un chiste a ustedes yo en el video de que ustedes que pobrecitos que aquí comieron frijoles que pegan con las gallinas y todo eso pero mire que gracia era comer pizza ya o cosas asi y bueno comer frijoles licuados y huevos y su aguacate y un chorizo y yo cuando eran hambre y ve a la harina ya dios guardes hasta que paramos a comprar con ellos las bichas ni van a comprar pizza y comieron y a la que se le pega cuando uno anda hambre quiere comida sólida no comida asi de pizza la que se le pega compró una pizza grande allá abajo para orinar yo y dijo ah para abrir una pared y el carro ya y cuando yo llegué echándole sal de otro pedazo que estaba ahí y el lo comió ahorita que yo no quiero que yo voy a tener que comer dios toda la pizza que comió solo en las orillas trae nada más callarle el encuentro no dejan grabar a mi me cae mal porque es como todo bien pésimo los vigilantes pésimos bueno adentro no se como será pero ahora es una vez llegamos a comprar imagínese vamos a comprar como 12 botellas de guaro ajá imagínese el gran gasto que hemos de ahí y un vigilante bravo pues si compran ganas tres puertas fui puro figura y un vigilante bravo que porque lo vemos para que a todos allí porque andamos como ven yo también y bravo y bravo venimos a gastar le hubiera dicho y cuál es el problema que yo tengo y el agua que ya los caí nosotros con la lancer de aquí andamos a mí lo que no me gusta la banda los vigilantes mire medio que es de las once y media dos se abren hay esperanza y quieren váyanle y dejaron grabar un poco adentro y después cuando vamos a encargar las boladas dios a la Sandra que ya salieron allí y le sacaron al teléfono y le sacaron al teléfono y le sacaron al teléfono y dijo un vigilante para allá de enfrente solo porque son sonate y que no sé qué porque en cara sucia a dónde usted se vaya a meter ahí y lo dejan grabar sabe por qué va es que esos lugares no sé pero hay en cara sucia no volverán en todos los lugares no te yo le llevo a las bechas no te volvés a comer otros 5 de mi yo le llevo a las bechas y le dije quizás no dejan grabar porque ya les da pena ver que están caras tienen las cosas son caros careros es que eso será más caro todo siempre como es un centro comercial local y todo en toda política tiene que ponerlo más caro pero y no se les van haciendo publicidad a todas las personas ah huevón si porque yo en ese lugar nunca le he visto que alguien haya hecho un video en Metro Centro si en otros lugares allí han hecho videos pero en Metro Centro como cargo también jalan al aire allí dicen que pueden grabar pero que no graben a los que están a los trabajadores dicen pero ellos me olvidaron que no es que uno no va a grabar allí a los que están trabajando ni a la gente que anda allí sino que allí entra uno lo que uno anda haciendo como se llama aquella bolada le daban comida a los tucos antes canoa canoa en una mesa dos mesas le pusieron a la osea que ya ponieron bien a quien a la a la a la a la y se las tiró todas por lo menos medio que le habían puesto y ella contenta y el hielo por pura vergüenza le pueden salir a decir tenia un banana splint y Andreas y no es splin splinge yo no sé cómo es el día que le hace daño y que le hace daño de eso el hielo el hielo que le dechan al sorbete pero mira como las lejas no este aquel día en la cancha del naranjo y no uno me comí pues solo una vez en el cono y sentí que me agarró un cursal dijo el día así ¿Y por qué yo leí así casivo? No me acuerdo por qué fue Por eso ella, ese bien enfermado Y un cursante Nosotros compramos lo que iba a comprar Lo que vamos en el carro Aquella bichas por allá viendo bichos Ah, también Yo más bravo Me dije ayer, hagámosle una broma Una broma a las bichas O sea que las bichas Había río un día al juego ¿Y cómo le dijo usted el hielo? ¿Cómo le dijo usted el hielo en ese video? Se la van a acabar ¿Por qué? Cállate Para ver el video Ah, huevo Porque está triste Pero así como chuleando Yo también me acolí Yo le digo ¿Por qué está triste o por qué está triste? ¿Por qué está triste? ¿Y el hielo qué le decía? El hielo salía Son una sonrisa de oreja, oreja Ah, tan bien ¿Por qué es peligroso? Sí Está peligroso No, pero ya los aconsejamos ya con las bichas en el camino ¿A quién? Sí, bien, a quien aconsejaron Los aconsejaron como así Que les echan a ver, que sienten algo ahí Que disimulen eso para el consejo Disimulen un poquito No, pues sí, que disimulen Pero cuando me apaguen la cámara Pues sí, ustedes no les importan Que nosotros no vamos a contar A los bichos le digo A la Suleyma es leche de beca En el fondo del corazón ¿Estás seguro? Dijo la chumpada Sí, te hago por el hielo Seguro lo que estás diciendo Dijo el hielo Vos no querés nada con ella No, así ¿Quién? La Suleyma Se le bajó Se le bajó la emoción No, lo que venimos diciendo Este es que al pobre hielo Dijo la Suleyma Al pobre hielo Le voy a entrar la novia A mí me voy a estar en el canado ¡Tres temelos! ¡Hielo! Cosas que no son ¡Pues sí! ¡Oh, qué pesado hielo! Casi te abre el palo Ay, chero Entonces ese video Si pasa La relación del hielo Pasa ese video Ya La tenés sólida Pero si no Vaya, entonces Simón ¿Verdad? ¿Cuántas voladitas trae cada uno? ¡Doce! ¡Ah, cabal! Y acompañado del chamaco Entonces, Simón Vamos ¡Ah, cabal! Simón, fíjate El chamaco Agua ardiente Se prohíbe la venta A menores de 18 años 25% de alcohol ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a él? ¿Se acuerda a él? A él se los contaron Es que no fue a racumín ¿Para que era gallo? Y después llegó racumín ¿Para que era gallo? ¿Que no fue ayer cuando andábamos allá En aquella banda Aquí aquel Del bicho naranja No hombre Ah, no, es que la disco ¿Qué? No andaba nada ¿De repata? No, no andaba nada ¿O sí? No Y llegó el agua Y como ellos todos Estos los dijeron allá Llegó el agua Le dijo Pasó el vigilante Le dijo ¡Ey, vengan! Le dijo Mire, yo no lo quiero Le dejar entrar Porque no andaba bien Dejalo entrar Todos los días Venga aquí Le dijo Ya no conocí De alquilante Así lo puedo a usted ¡Ey! ¡Para lo azul! ¡Ey! 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 Pues sí, entonces Simón Vamos a hacer La vez pasada Hace como 200 años Antes de Cristo Hicimos la competencia De comer alitas Picantes ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman Porque son como Y no ahí dice Pues en la cara Tiene el nombre Tiene la canción No, es que cada Cada alita Lleva su nivel De picosidad Y cada Cada nivel Tiene su nombre entonces 911 entonces 911 porque está de emergencia te va a sacar para él ay te va a arder la choreta entonces Simón verdad vamos a hacer ahorita esta competencia quienes son los gastricéricos 3 con gastritis 3 con gastritis y como es eso que bien te diga eso es normal ay no es la verdad no pruebo gastritis yo no puedes cagar bien como 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 así no 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 yo le pregunto porque yo no tengo eso yo este pues si no se que que es lo que da es ardor o dolor y se les dificulta para ir al cagadero porque lo picante no no pero es que lo que usted le da a cualquiera a cualquiera le da eso a comer picante ajá lo que usted no tiene gastritis a que la tripa se soca ajá lo que usted le da eso a cualquiera a cualquiera que come picante le da que el siguiente día o ah cabal depende del nivel de chile ajá Simón porque yo no como muchas cosas picantes ajá no 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 es que la onda esa que dice tiene gastritis pero le gustan los picantes pues si pero no como mucho picante entonces comencemos todos lo vamos a hacer la misma vez para no andar con tantas va ah chimpurciemos pues hombre si la única más buena hay bichas hagamos la ruedita pues la calle está feliz la calle no quiere hablar si la calle ah bichas necesito que vayan a tener un vaso de agua por favor y aquella tacañez porque no era vaciosa un juguito nel carnal nel 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 y jugo por que no ya vamos a explicar la onda como va a estar ya los charros charros mira patricio en esta vuelta ya me imagino si quieres ya me imagino a las primeras tres van a salir un chaval no se siente tan picante si no queda el juguito la garganta es la que te jode o sea te pica la garganta no se leen va es que las mujeres y usted que no dice que le gusta el chile pues si me gusta pero tampoco exageradamente no va a comer no yo voy a grabar ahorita no porque es que todos lo van a hacer de una sola vez y no la vez pasada yo me metí como tres cuatro pues si a mi me va yo lo mucho que me voy a comer son dos huevos es arruinada para el chile pues que tanto le gusta el 1 al 10 el chile a usted como un 5 y usted 10 algo así no pues gustar no que le haga daño gustar 10 10 9 te el chile si borrandome no 3% 2% ah yo también que fue es que igual que las camionetas que tiene que estar adentro de la llave ya tiene que estar recto este iba en el carro no creo que el carro de don Javier había empecé que el iba manejando poche le dije a Javier el carro no entonces ahora bien nos prendí el chaval allá de la bolsa vaya pero es que está así mientras no tenga la llave original no la pueden llevar pero si tiene algo con que le mueva esto no porque tiene que ver esto y aquí las estrías dijo que los albañales vaya hasta aquí no prende pero ya está aquí viene usted le saca la llave vete que todo es mal vete que vos cuando vayas a salir lejos y prenderle mejor la calle la llave no se te caiga si se te caiga y ve aquí anda la tarjeta de él Jelo vos no has visto que andan quitando las motos a los que no tienen licencia fíjate que a mí no ya les dije yo ya les dije yo que no tienen licencia como que te van los peces así yo tengo que estar suyo Natalia ah simón si eran 8 miren las calles tanto amor va miren ve chiamo le trompechugo chico así rociá lo voy a atrever hasta para el hielo que para todos no porque estés hablando los platos los platos que ya lente esa va miren ve aquí yo no voy a comer si yo va simón a mí me pega alguna que manda la mano me la voy a empa va miren ve este la cosa va a ser así esta supuestamente vamos a explicar bien no hay tortillas es que tienes almuerzo y yo te bueno y vete no aquí no se puede nada nada vamos a hacer así yo la anda dame la toalla madre usted la anda yo la mía anda aquí la ayer por eso la agarré yo la mía la agarré yo la mía la agarré tal vez vamos a hacer así miren nenas 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 vamos a hacer así verdad un ejemplo vayan comiendo todos una y una ta 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 usted mientras esté comiendo no puede no puede va a comer solo las puras alitas ahí tengo unas onditas en la parque ta 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 nada y no puede tampoco tomar agua solo alas va a comer entonces ajá por eso solo alas simón 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 cuando usted tira la toalla simón ya puede tomar agua mientras no y después puede comer una ya con los mén jurgitos ajá simón si usted simón pues vergón alguna dudilla nada pila pues no hay premio vaya puras alitas puras alitas ajá puras alitas pero tiene que quedar también el puro el puro ajá no va a estar que una media ya ya tú ay mi hija dale pues dale aquí ve si no agarras de toda el lugar de esta o sea esta ahorita yo me las tengo que comer la cerré no no creo y el hielo ya y por qué no que todos tenemos que iniciar al mismo tiempo ajá y estos dos les caen aquí tiene echarme 5 por si acaso y solo las alitas pues si que de las 3 no van a comer ajá porque que me el frío me goce a la soledad no coman con unas tortillas ¿está picante? ¿está picante? una tortillita ¿está picante? y este que yo arregla que no tiene nada mira ¿está picante? yo aquí la yo aquí la es que unta la de voladito si eran los volados eso ok yo como yo como voy a comer no, agarré come ¿ya la probó? ya le pica leti pican 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 y con el chamaco aquí yo creo que cuando pueda culminar porque te agarró mucho pica pican pican no la gran cosa no habrá agarrado las dulces las dulces agarró no y no hay que agarrar las las mismas las chicas pero te repas esta una está agarrado las dulces usted agarró la misma la misma en San Juan yo le voy a decir una cosa mientras cómanos y bébanos aunque no trabajen la natalia hoy si la estoy viendo comer sin ganas la natalia sin ganas la veo yo ¿cuántas llevas ya? 2 ya no coman este la quiero gastar toda pican pican mientras cómanos y bébanos aunque no trabaje es que de último es que los perros porque se te aflojan las amalgamas yo me estás hablando mocos yo también ¿cómo vamos Sandra? tienes mocos la segunda no ¿cómo vamos? eso sí pica se me va a dar muy grande ya Kenia ¿cómo vamos nena? sí bien ¿cuántas llevas usted? 2 sí ¿y usted? 2 ¿y usted? con esa 3 puta ¿y tú Kenia? con esa yo la llevo como así ya ¿usted lleva con esa? 3 lo baron que me está bien picante ponen aparte me quedaron la mía ya le voy a poner un plato pues ya empezó a nariciar no te la seta ¿ahí usted manda cuando tiran la toalla? esta siempre está bueno sí sí se ve que está ay te quiero ver mañana hielo uy el suspiro de aquello ¿y los mocos de la otra? mañana van a dar meras jodidas más que mañana van a dar de temprano ¿ya estuvo? es un silo oliviana uno dice la 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 zanahoria que mocal el que tiene ya primero que salió valiendo big es marco iba a ser la segunda para mí que está entre la sandra y la su ley ¿y es lo que metes a ver? hasta un sumito algo raro se siente ya se me calentó la cabeza y media vez pasa eso también hasta los horas también así como ellos geraron no pero eso lo se siente en la boca hay un feo pues sí si en la boca pero no hay una quena en el estómago se siente lo feo es que otro ratito iba a ver mañana aquí hay más aquí hay más quiere más es que no me gustan las piernas a mí sí le está en la garra de la regüe que es holadito que está ahí en el juguito quiere más y este que dejo en guanchón pues voy a tapar para comer ¿por qué? mira cómo está el juguito con todo y juguito con todo y juguito nada no las están escurriendo así si se puede con todo y pues sí porque ese es el business ¿y tú? ¿y me dijeron? ¿y dónde? ¿y tú? ¿y ya? ¿y tú? ¿y cuándo se comió? tres y ya no aguanta la boca ¿cómo es una dejas que le pasaron ahí? hija de las moscas es que yo me comí una que estaba reuntada la viola te los labios le prende a las moscas y no se fija ya le durmieron no se fija